Bienvenidos a la semana 13, sesión 13. Hablaremos sobre el sistema linfático y los órganos linfáticos. Actualmente el sistema linfático se conoce como el centro del sistema inmune del organismo, siendo esencial para el mantenimiento de la hemostasis de líquidos en el organismo. No solo permite el retorno de líquidos extravasados, sino que aporta medios para la identificación rápida de anticuerpos o de antígeno a lo largo de nuestro organismo. El sistema linfático es la estructura anatómica que transporta linfa. Guarda similitud con el aparato circulatorio, pero el líquido que transporta no es sangre, sino linfa. No es un sistema cerrado. Se inicia en los tejidos corporales, continúa por los vasos linfáticos que aumentan de tamaño a medida que va acercándose hacia el corazón. El sistema linfático desemboca en el sistema venoso, en el punto de unión entre la vena subclavia y la vena yugular interna, cada uno al lado del otro. El sistema linfático constituye la segunda red de transporte de líquidos corporales, según algunos autores, lo consideran como una parte del aparato circulatorio. El sistema linfático es un sistema circulatorio, representa una vía accesoria a través del cual el líquido puede fluir desde los espacios intersticiales hacia el sistema linfático y luego incorporarse hacia la sangre. El sistema linfático está constituido por tejidos conectivos con numerosos linfocitos. Las funciones del sistema linfático vienen a ser drenaje de líquido intersticial, transporte de lípidos y proteínas que no pueden ingresar al sistema circulatorio, filtran los cuerpos extraños y los microorganismos que ingresan al organismo para poder ser eliminados y no producir enfermedades o patologías. Los componentes del sistema linfático van a ser la linfa, los vasos linfáticos y los órganos linfoides. Hablaremos de cada uno de ellos en las siguientes diapositivas. La linfa consiste básicamente en líquido intersticial y proteínas excedentes del drenaje de la mayor parte del cuerpo. Se le puede considerar una mezcla de filtrado capilar y líquido intersticial. Los componentes de la linfa es el 90% de agua, sales, glucosa, glóbulos blancos, pocas proteínas, dióxido de carbono, baja concentración de oxígeno y sustancias de desecho. La formación de la linfa se forma cuando el líquido con nutrientes que abandonan los capilares sanguíneos para llegar a las células es de forma excesiva. La formación de la linfa es continuo en aquellos órganos con actividad constante. Los vasos linfáticos, denominados también capilares linfáticos, son vasos microscópicos formados por un sistema o por capas simples de células endoteliales. Se diferencian porque comienzan en los tejidos, tienen un extremo ciego y sus paredes son mucho más permeables. Los capilares linfáticos que están en el estrecho contacto con las vellosidades intestinales se denominan quilíferos. La unión de múltiples capilares linfáticos da origen a estructuras de mayor diámetro, los vasos linfáticos. Los de gran calibre pueden medir hasta 0.2 a 0.5 milímetros. Su estructura es muy similar a las venas, incluso presentan tres capas, una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. Están formando la túnica íntima por fibras elásticas de endotelio, la túnica media de dos a tres capas de músculos lisos, mientras que la túnica adventicia tiene células de músculos lisos, a excepción que poseen paredes más delgadas y numerosas válvulas, por lo que suelen tener el aspecto de un collar de cuencas. Esto le permite trasladar el líquido linfático hacia la parte superior para el ingreso hacia el torrente sanguíneo. Los vasos linfáticos están dispuestos a lo largo de todo el cuerpo. Encontramos los conductos linfáticos derecho, el conducto linfático izquierdo, encontramos los ganglios linfáticos y el cisterna de Peckett. Los órganos linfoides se pueden clasificar en dos, órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios o periféricos. Los órganos linfoides primarios o también llamados centrales, es donde se producen los diferentes linfocitos, tanto el linfocito T y el linfocito B. Los linfocitos B ocurren en el hígado fetal y en la médula ósea, mientras que el linfocito T sucede en el timo. Los órganos secundarios o periféricos se presentan con antígenos y se monta la respuesta inmune específica. Encontramos los ganglios linfáticos, el vaso, el MALT, que son los tejidos linfoides asociados a las mucosas. El sistema linfático no solo permite el transporte de líquido o la fabricación y producción de los linfocitos, sino que también a través del sistema linfático, las células cancerígenas pueden viajar con mayor facilidad infectando diferentes órganos, produciendo lo que es la diseminación del cáncer. Las células cancerosas viajan, por ejemplo, del ovario hacia los ganglios linfáticos y de los ganglios linfáticos pueden viajar a nivel de todo el organismo para una diseminación a nivel del hígado, a nivel de los huesos, a nivel del cerebro, etc. Al concluir la clase de sistema linfático, podemos concluir en que el sistema linfático permite comprender el sistema inmunitario, establece la identificación de los órganos linfoides y su importancia en la lucha contra las enfermedades. Gracias. 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 Gracias.